En Belén Y el pobre pastor ya piensa en morir Que solo su llanto le alivia el sufrir Pero no será, no vuelvo a morir En Belén una noche de frío y tan herido un pobre estará Que la nieve inclemente y helada Mató su manada por la madrugada Y el pobre pastor ya piensa en morir Que solo su llanto le alivia el sufrir Pero no será, no puede ocurrir Y no puede ocurrir Una luz de encendido reflejo Parece a lo lejos llamar al apagar Que no sabe decir lo que siente Y corre hacia oriente con un nuevo afán Y ve en un portal al niño de Dios Que está sonriendo mirando al pastor Que rebaño ve a su revelador Una luz de encendido reflejo Parece a lo lejos llamar al apagar Que no sabe decir lo que siente Y corre hacia oriente con un nuevo afán Y ve en un portal al niño de Dios Que está sonriendo mirando al pastor Que rebaño ve a su revelador Y ya sabe de amor Los caminos se hicieron Con agua, viento y frío Caminaba un anciano Muy triste y afrío a la gloria A su bendita madre victoria Gloria recién nacía, gloria Llegaron a un mesón Para pedir posada Y el mesonero entrado Iba y se la negaba la gloria A su bendita madre victoria Gloria recién nacía, gloria Yo no doy posada Yo no doy posada Yo no doy posada Yo no doy posada A la voz de la noche A mujer embarazada la gloria A su bendita madre victoria Gloria recién nacía, gloria Gloria recién nacía, gloria Gloria recién nacía, gloria Con azúcar y canela y pereíde y hierba buena Que de la casa, ave María Iba a casarse la más buena Que con azúcar y canela y pereíde y hierba buena Que de la casa, ave María Iba a casarse la más buena Un poco de nieve cae Sobre María yo sé Que van por calle y plaza Posada de la ciudad de Belén Le dicen al posajero Que porcaría, bebé Posada porque esta noche Y el niño quiere nacer Posada porque esta noche Y el niño quiere nacer Con azúcar y canela y pereíde y hierba buena Que de la casa, ave María Iba a casarse la más buena Con azúcar y canela y pereíde y hierba buena Que de la casa, ave María Iba a casarse la más buena Que con azúcar y canela y pereíde y hierba buena Que de la casa, ave María Iba a casarse la más buena Con azúcar y canela y pereíde y hierba buena El sol salió con más brillo El día de Navidad Para calentar al niño Que ha nacido en el portal La Virgen María La Virgen María Al niño cantaba Besiendo la cura Pa' que no llorara Pa' que no llorara Pa' que no llorara La Virgen María Al niño cantaba Pa' que no llorara Pa' que no llorara La Virgen María Al niño cantaba Gracias a la Virgen María, hoy todos tenemos que dar Por haber traído al mundo, la raíz de la humanidad La Virgen María al niño cantaba, venciendo la cuna pa' que no llorara Pa' que no llorara, pa' que no llorara La Virgen María al niño cantaba Pa' que no llorara, pa' que no llorara La Virgen María al niño cantaba El sol le dijo a la luna, tenemos que visitar En Belén, al rey del cielo, que ha nacido en un portal Mira qué bonita la Virgen María, mira qué bonita, qué bonita va Con su niño de la mano, quizá observa detrás Mira qué bonita la Virgen María, mira qué bonita, qué bonita va Con su niño de la mano, quizá observa detrás Mira qué bonita la Virgen María, mira qué bonita, qué bonita va María, tú eres María, la esposa de Saoce Y la ama de Bermesía, que esta noche va a nacer Mira qué bonita la Virgen María, mira qué bonita, qué bonita va Con su niño de la mano, quizá observa detrás Mira qué bonita la Virgen María, mira qué bonita, qué bonita va Mira qué bonita, qué bonita, qué bonita va Con su niño de la mano, quizá observa detrás Mira qué bonita la Virgen María, mira qué bonita, qué bonita va Con su niño de la mano, quizá observa detrás Mira qué bonita la Virgen María, mira qué bonita, qué bonita va Con su niño de la mano, quizá observa detrás Mira qué bonita la Virgen María, mira qué bonita, qué bonita va Con su niño de la mano, quizá observa detrás Cuando brindas perdón, en lugar de rencor, hay paz en tu corazón Cuando sientes compasión, del amigo y su dolor Cuando miras la estrella, que oculta la niebla, hay paz en tu corazón Más allá del rencor, de las lágrimas y el dolor Brilla la luz del amor, dentro de cada corazón Con ilusión, ilusión, Navidad, con tus sueños a contar Sembra paz, brinda amor, que el mundo entero pide más Cuando brota una oración, cuando aceptas el error Cuando encuentras lugar para la libertad, hay una sonrisa más Cuando llegan a razón, y se va la incomprensión Cuando quieres luchar por un ideal, hay una sonrisa más Hay un rayo de sol, a través del cristal Hay un rayo de sol, a través del amor, hay una sonrisa más Cuando pierden, hay una sonrisa más Y prodigas tu amistad Cuando aún mismo cantar Has unido tu voz Hay paz en tu corazón Cuando buscas con ardor Y descubres tu verdad Cuando quieres forjar Hoy mañana mejor Hay paz en tu corazón Más allá del rencor Brilla la luz del amor Brilla la luz del amor Espíritu en tu corazón